Un lujo que nos vamos a dar desde la redacción, creo que ya la tenemos vía Skype a Claudia Piñeiro, es una de las escritoras nacionales más importantes, así que vamos a dialogar con ella, lo que ha sido su trayectoria sobre su última novela, que justo alcanzó a salir ahí en marzo cuando comenzó la pandemia, y la verdad que también es un lujo leerla, así que si está por ahí, desde Buenos Aires, le damos la bienvenida desde la redacción. Claudia, ¿cómo estás? Hola Claudia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarte, recibirte aquí para toda la provincia. Con este tema de la lectura, la literatura, hablábamos recién un poquito de, bueno, todas tus obras, lo que estás haciendo, y cómo ha influido la literatura en esta época de pandemia, en cada una de las casas, en los hogares, con más tiempo, y bueno, y un porcentaje importante volcándose a los libros. Sí, la verdad que me parece que quedó claro en este aislamiento que nos tocó a todos, a ustedes a lo mejor un poquito menos de tiempo que en Buenos Aires, pero a todos mucho tiempo, que los productos culturales, ¿no? El contenido que se ha dado en las distintas redes, a partir de la literatura y a partir de actores que subían otras cosas, y cantantes, etcétera, la cultura produjo muchísimo contenido que acompañó a la gente en este aislamiento. Me parece que eso quedó muy evidente en esta situación, algo que no siempre es evidente, a veces cuesta determinar cuál es el valor de la cultura, ¿no? Cuando en un presupuesto los políticos tienen que poner plata para la cultura, no lo saben medir de la misma manera, ¿no? Porque tantos metros de camino se miden de una manera, tantos hospitales se miden de otra manera, pero ¿cuánto vale invertir en cultura? Invertir en que la gente tenga a mano libros, tenga a mano películas, series, música, lo que sea, obra plástica. Y eso me parece que en esta cuarentena fue una de las grandes compañías para muchas personas, ¿no? Y lo que ayudó, ¿no? Porque en un momento de pandemia donde al principio por ahí estábamos más miedosos y por ahí querías mucho más informarte, después nos volcamos a todo esto, ¿no? Distraerse para hacer un poco más agradable esto que todavía no pase, que queda para mucho tiempo. Sí, vos sabés que por un lado, bueno, lamentablemente como todos los sectores, la industria editorial tiene y sigue teniendo graves problemas, pero así todo, a pesar de que se han cancelado muchos contratos de compañeros que tenían que salir con sus libros en esta época, etc., la venta de libros no decayó demasiado porque se hizo a través de internet, tanto e-books como cuando solicitás que te traigan puerta a puerta a tu casa, hubo librerías que hicieron despachos, hubo, digamos, un montón de circulación de la literatura más allá de después lecturas gratuitas que aparecían en distintos medios y demás, ¿no? Pero la gente se dedicó a leer y a comprar libros y a compartir de distintas maneras con charlas, hubo muchas ferias del libro que aparecieron virtualmente, ¿no? Eso es algo interesante. Quizás nosotros no podemos ir todos a la Feria del Libro de Mendoza o de otra provincia, no pueden venir a la de Buenos Aires, etc. Y en esta cuarentena hemos estado en Feria del Libro de toda la Argentina, de toda Latinoamérica, escuchando a autores de distintos sitios, algo que me parece que tenemos que rescatar al futuro, ¿no? No siempre tenemos que viajar para tener las cosas, ¿no? Cuando podamos hacerlo presencial, a lo mejor una mezcla de un poco presencial, un poco virtual, nos va a acercar a todos mucho más, ¿no? Claudia, una pregunta, dos, dos en una, ¿se puede dos en una? Sí, por supuesto. De tus obras, ¿cuál es tu preferida, tu elegida? Y segundo, ¿qué te gusta leer? ¿Qué te impida tantos autores locales como autores de otros lugares? Mira, si tengo que elegir, como siempre es muy difícil, uno es como los hijos, ¿no? ¿Cuál es tu...? ¿A cuál querés más, más o menos, con los libros? Pero siempre elijo el último, que en este caso es Catedrales, es mi última novela. Esa novela ha acompañado muchísima gente, vos sabés que nunca recibí tantos mensajes por Instagram, por Facebook, por Twitter, por donde sea, de lectores que están leyendo un libro, como me pasó con Catedrales. Y creo que es porque la gente se fue, el libro salió unas semanas antes de que empiece el aislamiento, a principios de marzo, y mucha gente se fue a ese aislamiento con el libro. Entonces los acompañó en un estado particular emocional, como para todos nosotros estando en una situación así. Entonces eso hizo que mucha gente tuviera el tiempo y las ganas de escribirme largo, de qué le había pasado con el libro, y yo también tuve más tiempo de leer y de contestar, ¿no? Eso fue muy interesante. Con respecto a otros autores, mirá, yo te puedo... ¿Sabés que estuve leyendo mucho en este último tiempo? Autores mendocinos, porque fui jurado del premio Liliana Bodó, que creo que se anuncia la semana que viene, y me pasé leyendo cuentos de mendocinos extraordinarios, muy buenos cuentos, son cuentos de género fantástico, porque el concurso que es en honor a Liliana Bodó es de género fantástico, y la verdad que nos costó elegir los tres ganadores porque había muy buen material, así que felicitaciones para todos los que participaron. Y te voy a decir cuál es el libro que... El último libro que leí es el nuevo libro de Selva Almada, que es una escritora entrerriana, pero que hace muchos años vivió en Buenos Aires, extraordinaria, para mí una de las mejores escritoras argentinas, y acaba de sacar una novela que se llama No es un río, comiendo muchísimo. Yo te quería preguntar sobre catedrales, porque bueno, si querés vos contá un poquito más, o sea, contá acerca de qué se trata, pero es una adolescente que aparece muerta, y a partir de eso todo un debate que sirve para reflexionar dentro de la misma sociedad argentina y de los lazos familiares y demás, y lo que tiene que ver con el aborto también. ¿Nos podés contar un poquito para aquellos que no lo leímos, introducir a esta literatura? Bueno, catedrales es una historia de una familia muy católica con tres hermanas, mujeres, una de ellas aparece muerta a los 17 años, 30 años atrás, la historia se cuenta después de 30 años que esta familia no sabe qué pasó con esta joven, que aparece quemada, descuartizada en un terreno, y 30 años después, cada uno de los que forman el entramado de catedrales tiene que contar lo que sabe de la historia para llegar a la verdad, ¿no? Es como decís vos, se están metidos en una situación social en la que si todos no se hacen cargo de la pequeña parte de responsabilidad que tuvieron en que sucediera lo que le terminó pasando a Ana, no van a llegar a la verdad, ¿no? Y, bueno, es una historia justamente coral por eso, ¿no? Contadas en las voces de cada uno de los protagonistas. ¿Hacia dónde va el futuro? A ver, me refiero, hablamos de presente y también futuro. Internet con los chicos, la literatura, la lectura permanente de libros, la televisión por un lado, las distintas plataformas que te ofrecen, las distintas personas que hacen sus videos y los suben. A ver, ¿con qué nos quedamos? ¿O por dónde ves que va el camino? ¿Cuál va a ser el futuro? No te digo de la comunicación en general, pero ¿hacia dónde va parte de lo que elegimos para ver, para leer o para escuchar? Bueno, es una pregunta difícil y un poco de, digamos, habría que adivinar algunas cosas. Pero yo lo que sí creo que siempre se va manteniendo en todo lo que nombraste es que a las personas nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Entonces también cuando los chicos están haciendo cosas en internet o están jugando a un videojuego, también el videojuego les cuenta una historia, ¿no? A mí me gustan las historias que cuenta la literatura, también las que cuenta el cine, las series, etc. Pero digamos, mi materia de trabajo es más la literatura. Pero en definitiva, en todas esas cosas que vos nombrás, lo que hay es una comunicación entre las personas. Alguien que te cuenta una historia, vos recibís esa historia y lo que creo que es más valioso es que esa historia entra dentro tuyo y vuelve a salir modificada. Algo de lo que dice Walter Benjamin en El Narrador, en un texto precioso se llama El Narrador. Ahí se apropiaste realmente de la literatura o de la historia que te contaron en el formato que sea. Entonces me parece que no hay que tenerle miedo a los formatos. Los formatos cambian porque va cambiando el mundo. Entonces a lo mejor un chico vos lo ves todo el tiempo con un teléfono, pero a lo mejor le están contando una historia en un audiolibro o está leyendo. De alguna manera, todas las modificaciones tecnológicas hay que tratar de que sean a favor nuestra, ¿no? Ahora, a mí por ejemplo me interesa más el audiolibro que el e-book, ¿no? El e-book pienso que no lo necesito tanto porque puedo leer en papel. En cambio el audiolibro, esa cosa de ir manejando y que en vez de escuchar una canción a alguien te va contando un cuento o que te vas a dormir y alguien te está contando una historia en el oído hasta que te quedas dormido como cuando éramos chicos, me parece que es una modificación, una cosa nueva que se está imponiendo y que me parece que va a quedar, que es muy lindo, muy placentero. Claro, yo sumo, digamos, a lo que vos decías, Sergio, que eso que tienen los chicos o la tecnología de ahora, que es todo ya, 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 y en el libro no, hay que detenerse, sea como sea, o escuchar, hay que detenerse y decir, disfrutar de esto, dedicarle su tiempo y por ahí esto de la tecnología nos lleva a, nada, a que queremos todo ya y mucho más rápido. ¿Ves los chicos hoy del futuro haciendo qué con la lectura? Yo creo que hay que acertar y en eso, este, los que tenemos a veces que tratar de acertar somos los padres y los docentes, ¿no? Porque no todos los chicos viven en familias donde se lee, entonces el docente también puede ser quien acierte en ese sentido, acertar con acercar un libro que sea el que rompe el hielo, ¿no? Ese libro que cuando alguien lo lee, dice, ah, a mí me interesa quedarme acá, yo quiero seguir acá. A mí me pasaba cuando eran mis hijos chicos que yo vivía fuera de la ciudad y tenía que manejar mucho y siempre en la luneta del árbol del auto tenía un libro y un día mi hijo me pregunta, ¿qué hay ahí adentro que lo llevas a todas partes, no? Y entonces esa pregunta de qué hay ahí adentro que lo llevas a todas partes es la pregunta que a mí me gustaría despertar en los otros, ¿no? Que genere un deseo al ver que para uno es tan placentero generar un deseo en el otro. Hay que tratar de acertar con cuál porque no siempre todos los libros rompen el hielo de todas las personas. Fíjate que en las últimas rankings de libros más vencidos de las últimas semanas están de nuevo todos los libros de Harry Potter y esos libros en general lo leen jóvenes y adolescentes. Entonces, eso de que los niños los jóvenes no leen me parece que no es tan así. La lectura y la ortografía empiezan primero en la casa luego salita de cuatro, de cinco y bueno, y la tarea que hacen los maestros en las escuelas. ¿Relacionás parte de todo lo que es la mala ortografía que hay con la poca lectura y que los padres debemos incentivar muchos más a nuestros hijos a veces despegarse de las pantallas o estar con las pantallas pero leer mucho más? Hay un tema con la ortografía que también tiene que ver con la rapidez de la escritura que se cortan las palabras que se ponen de otra manera que ya no se ponen puntos como siempre lo importante es que nos entendamos entonces lo que hay que explicarle a un chico es que si pone una palabra con B larga o con B corta a veces significa dos cosas distintas y por eso es la ortografía no solamente por una cuestión de capricho cuando son caprichos tienden a desaparecer la ortografía también se va cambiando pero muchas veces la ortografía tiene que ver con que nos podamos entender si no nos podemos entender estamos complicados entonces creo que sí que antes teníamos como métodos más estrictos con respecto a la ortografía y eso hacía que todos tengamos menos faltas y cada vez eso se va relajando un poco más pero qué sé yo no sería tan tremendista tampoco vuelvo a decir lo mismo yo creo que lo que hay que poder es comunicarse y entenderse y entenderse Claudia la última de mi parte y por ahora estás trabajando en algo nuevo que va a ser lo próximo que va a salir mira yo esta novela salió hace muy poco salió en marzo así que no va a salir una novela este año nuevamente sí hay algunas otras cosas dando vueltas por ahí pero en lo que estuve trabajando básicamente en esta cuarentena fue más que nada en los guiones de una serie de Netflix que yo escribí con Marcelo Piñeiro que ya se está grabando que por suerte ahora la semana que viene se retoman las grabaciones que se llama El Reino y trabaja Diego Peretti Mercedes Morán El Chino Darín Peter Lanzani Joaquín Furriel o sea tiene un elenco que equipo genial un elenco extraordinario y el problema que tuvimos es que habíamos grabado una parte de la serie y estaban todos los capítulos hechos pero los capítulos o las escenas o los capítulos que faltaban filmar muchos tenían el problema de que con los nuevos protocolos de filmación no se iban a poder hacer como estaban previstas entonces tuvimos que reescribir algunos capítulos escenas conflictos para llevarlos a la posibilidad de grabarlos en pandemia eso es algo novedoso en el trabajo porque estaba cerrado estaba cerrado la historia estaba cerrado lo que pasaba y lo que hubo es como que viste hacer trabajo de ingeniería para bueno esto que iba a transcurrir en un lugar lleno de gente tenemos que hacer que este conflicto suceda en un lugar con dos personas distanciadas de determinada manera para cumplir con los protocolos y que nadie esté en riesgo ni los actores ni los técnicos ni nada entonces se metió en la ficción que uno generalmente escribe libremente lo que le parece que tiene que pasar en una historia se metió en el protocolo de COVID una preguntita la última si la última tenés pensado venir a Mendoza mira apenas se puede creo que no se puede creo que no se puede si se pudiera iría con todo gusto pero pero está prevista alguna visita mira no está prevista yo como te digo soy jurado de un concurso de cuentos que se va a anunciar ahora en la feria del libro pero como la feria del libro es en noviembre yo lo que creo es que probablemente haya alguna comunicación de estas de Zoom donde estamos los distintos miembros del jurado anunciando los ganadores etcétera porque no creo que todavía se pueda uno trasladar de una provincia a la otra hay una de las juradas que es mendocina así que está allá así que ella probablemente esté en la feria bueno muy linda charla muchísimas gracias muy amable un placer de verdad tenerte gracias hablamos de todo gracias Claudia gracias muy gentil chau chau